Hoy nos encontramos aquí en el fronte de nuestra Municipalidad Provincial de Borromey realizando una jornada de solidaridad a usted señora, a usted joven, a usted amigo comerciante, amigo mototaxista a usted que me está escuchando, acérquese, deje su colaboración, deje su apoyo de solidaridad el día de hoy Yo siento mucha pena, y sé que tú también, Eber, que casi día a día siempre vienen amigos por salud, ¿verdad? Una polladita, un sol, dos soles Vemos también en el fronte del municipio, amigos pidiendo colaboración de salud, ¿verdad? Eso no es de hoy, es de años, yo recuerdo cuando todavía aún era niño, mi padre, mi madre siempre llegaban a ella a casa ¿No? Don Arcadio, señora, mi mamá, mi hermano, mi hijo hasta mal Mira, yo ya tengo 47 años de vida, y eso aún hoy no cambia Y eso aún hoy existe, sigue Como le digo ahí, muchos amigos se van por falta de economía Puro corazón, tiene un gran proyecto, y no lo digo hoy, lo dije en el 2010 De un apoyo económico para la gente ¿Cómo empezamos? El primer sueldo, el primer sueldo de los regidores, del alcalde, de los funcionarios de confianza que van a llegar Va a ser para ese proyecto social Va a ser el primer gran paso de muestra y de cambio Y luego ya iremos diseñando, iremos craneando, pensando, cómo hacemos crecer ese Van a crear un capital Un capital, correcto, ¿no? Entonces, luego vamos a diseñar cómo hacemos crecer ese capital Para que esté en el servicio, esté al servicio De la gente más humilde Que requiera economía por salud Para la gente más humilde que requiera en el momento oportuno Y preciso, el dinero para poder salvar La vida de muchos hermanos guormeianos Hay muchos desafíos Que nacen del sentimiento Del corazón De la visión que Que tiene puro corazón Que tiene Gore Recuerda, recuerda usted que yo he trabajado 25 años de mi vida Por todos los distritos de Guarme De la visión que no hay Por hoy Gracias.